¿Cómo estás, Toño? Toño Sandoval se encuentra en este espacio del comentario. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Chava. Muchas gracias aquí acompañándonos. Y bueno, viniendo de un evento importante para nosotros, para mí en Don Bosco y para la comunidad Don Bosco que acabamos de celebrar. Informe de actividades. El valor de mostrar. Así es, Chava. Fíjate que así quisimos titular esta comunicación del día de hoy. Don Bosco desde hace muchos años viene rindiendo un informe social cada año a la comunidad precisamente para dar cuenta de los recursos que recibe, de las fuentes a través de las cuales los recibe, pero también de la manera como los ejerce estos recursos. Y yo creo que este México, este Morelos está viviendo una situación de hartazgo, de enojo por esta incapacidad de mostrar y de vivir a la transparencia de las cosas. Y por eso quisimos intitular esta comunicación el valor de mostrar si la sociedad está cansada de la opacidad. Y hoy rendimos cuentas, le dijimos a la gente, bueno, ¿qué hemos recibido? ¿Cómo lo hemos gastado? ¿A cuántos hemos atendido? ¿Dónde hemos estado presentes? Y eso es lo que seguiremos haciendo a lo largo de todo el tiempo y eso es lo que estamos invitando, también lo dije hoy en particular, a las otras organizaciones de sociedad civil a que hagamos ejercicios de esta naturaleza, porque eso nos va a permitir estar empujando a otras entidades a que también hagan este ejercicio de tal manera que podamos convertirnos en una sociedad transparente, una sociedad que rinda cuentas y eso nos va a convertir en una sociedad más democrática. Richard, a ver si podemos rescatar un poquito de imágenes del evento que tuvo lugar hoy aquí en Cuernavaca. Hoy aquí en Cuernavaca a las 6 de la tarde en un jardín de eventos llamado La Cañadita, a las 6 de la tarde, ahí estuvimos presentes con distinta gente de la sociedad, de Cuernavaca, de Morelos, había un total entre 450 y 500 personas que estuvieron ahí para hacerse presentes en este rendir cuentas, en este testimonial, que desde muchos distintos lados se está haciendo, ¿no? Y había gente de la academia, había gente del gobierno, había gente de la legislatura, en fin, había gente muy, muy diversa, había gente de las comunidades a las que servimos, a las que les mando un saludo muy cariñoso a la gente de la Juan Morales, de Popotlán, también a la gente de Tilsapotla, por supuesto a la gente de Emiliano Zapata y a la gente de Cuernavaca. Este es un acto de transparencia porque, ya lo decías tú hace unos momentos, la gente está, pues, hasta el gorro de que les vean la cara cuando se trata del manejo de los recursos, ¿no? Así es, así es, Chava, fíjate que, y hoy le dijimos a la gente, bueno, y en 20 años, o sea, ¿de qué ha servido esta institución, no? Entre otras cosas, pudimos decirle a la gente que hemos acompañado a más de 6 mil estudiantes, ¿no? En distintos de nuestros programas, que en el programa de becas, fíjate que nosotros iniciamos el primer programa integral de becas aquí en Morelos, ¿eh? Y ese programa, entre nuestros programas de becas a lo largo de estos 20 años y los subsidios que otorgamos a los diferentes planteles para su ejercicio, para su trabajo, pues, hemos invertido más de 66 millones de pesos, ¿no? Es decir, una institución que nace y que vive de los aportes de la misma comunidad, de donantes, de eventos, etcétera, en 20 años hemos invertido esto, ¿no? Y no solamente eso, sino que también fruto del donativo de las personas, hemos generado también en infraestructura más de 43 millones de pesos, que eso nos permite estar acompañando a Chavos en 5 distintas sedes, dos de ellas son propiedad de don Bosco de la asociación, otras dos están en comodato y otra la tenemos en renta, y eso es de las cosas que tenemos que decirle a la gente, ¿no? Le tenemos que decir a la gente que don Bosco beca al 85% de sus becarios, le quisimos decir a la gente que hemos salido a servir a más de 73 comunidades con más de 3 mil 300 personas en cada momento, le quisimos decir también que hemos gestionado becas para 158 muchachos en universidades particulares, particularmente en la Universidad de La Salle, a la que vuelvo a hacerle un reconocimiento aquí en este espacio que me permite, Chava. Y también le quisimos decir a la gente que hemos trabajado en los últimos años, desde el 2010 a la fecha, con 451 escuelas públicas y privadas de 17 estados de la República, donde hemos alcanzado a 411 mil personas con el tema de cultura de paz. Es decir, este no es un dato menor, yo no creo que haya una institución en Morelos, a la manera como lo hace don Bosco, que pudiera decir que hace esto. Y fíjate, Chava, que una de las cosas, porque don Bosco le ha preocupado particularmente estar abriendo caminos y estar llevando las cosas hacia adelante. En ese sentido, iniciamos nosotros el antidopinante, el flagelo de las drogas que hoy está presente para nuestros niños de secundaria y de preparatoria. Y déjame decirte que después de muchos años, después de que la gente preguntaba, oye, si efectivamente vale la pena mantener un asunto de esta naturaleza, hoy don Bosco es una comunidad que tiende a ser una comunidad cada vez más sana, cada vez que se realiza el antidoping tenemos el 6% de positivos, y esos resultados que alguien podría pensar que son resultados muy elevados, la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes nos dice que a nivel nacional el porcentaje es de 17.2 jóvenes, o sea, por ciento de jóvenes que ha consumido algún tipo de droga. Es decir, lo que queremos hacer, y esto es a lo que lo quisimos, porque mira, creemos en una sociedad que sea transparente, y lo que quisimos hacer es también nosotros ser transparentes, como lo hemos venido haciendo, porque queremos empujar a que otros sean transparentes, porque ya estamos cansados de la opacidad y queremos que haya rendición de cuentas y transparencia en nuestro estado, en nuestro México, en nuestra sociedad. Yo soy muy observador y veo que Toño Sandoval no estuvo en primera fila en este evento, que en primera fila estuvieron precisamente los representantes, esta diversidad a la que convocaste a través de la Fundación Don Bosco. Sí, así es, Chava. La verdad es que los primeros, y para ellos nos debemos, son los chavos, son nuestros colaboradores, ahí hay un colaborador que dio testimonio de su paso por Don Bosco, son los padres de familia que llegaron a decirnos, a ver, esto es lo que yo he aprendido, tuvimos la lectura de un testimonio de un ex comisariado ejidal de Tilsapotla, y que fue quien abrió las puertas para Don Bosco y nos llamó, mandó a llamar a Don Bosco para que fuéramos a trabajar a Tilsapotla, porque su comunidad no tenía educación media superior, y entonces de repente dijo, a ver, yo quiero hacer que esta comunidad pueda tener esta oportunidad, Chava. Felicidades, Toño. Muchas gracias, Chava. Que continúen los éxitos, los logros, los avances, y esperemos estar los siguientes años también documentando precisamente este acto de rendición de cuentas. Sí, Chava, muchas gracias. Yo creo que a todos, a todos los que manejamos recursos que nos son confiados, que no son nuestros, que son ajenos, nos toca hacer un proceso de rendición de cuentas. Por un lado, transparentar, pero por otro lado también decir en qué lo aplicamos, cuál es su impacto, y cuál es la evaluación que hacemos de lo mismo. Y de esa manera vamos a estar empujando a que las cosas empiecen a acontecer de manera distinta. Si estamos cansados de la corrupción, que mucho tiene que ver con este suco relativo de la no transparencia y la no rendición de cuentas, tenemos que empezar por nosotros mismos en casa, dando a conocer qué hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. El valor de mostrar, me gusta. Muchas gracias, Chava. Felicidades, Toño. Muchas gracias y saludos a todos, y un agradecimiento a todos los que han hecho que la familia Don Bosco puede existir en Morelos durante 20 años. Que te vea muy bien, Toño. Nos vemos el próximo martes por aquí. Próximo martes, Chava. Regresamos después de la pausa.